El que la ha llamado por su nombre Tohito y el que la ha rodeado Y es que la llamaban por su nombre Y hoy, y hoy con arrugas en la cara Y ahí no hay un sitio que no esturbe Ni sabe cómo se llama Cómo Yo estaba Ay, ay, ay Ay, ay Malito Devuelve Te vea No me diga, vea Ay, ay Ay, ay Y hablando con los ojos peñón Hay una gotera continua Y hablando con los ojos peñón Hay estas lágrimas mías Hay estas lágrimas mías No hablas tant tú Corazón Hay estas lágrimas mías No hablas tant tú Corazón Que me lo tiene que dar Ay, hasta acude la voz aquí Que para atrás con ella Que mandilo, mandilo Que mandilo, mandilo Que mi cabeza cabera De alguien me deja en el pilar ¡Vamos allá! Y yo pude con que vienes Vengo de la tierra al cielo Para conocer a mi abuelo Para la vida que llama mucho tiempo Ay, la llamo Y toda la mañana la llamo Y pa' echarle de comer Y al tiempo de echarle grano Que donde se vino a poner Ay, la chumente Yo, 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 yo Ôi que la tortóica Que tenga rea de bronce, que tenga rea de bronce, que yo te voy a meter en un convento. Hay que tener rea de bronce, pa' que tu pase fatiga, niña, y de tu cuerpo no goce, pa' que tu pase fatiga, y de tu cuerpo no goce. Hay que tener rea de bronce, pa' que tu pase fatiga, niña, y de tu cuerpo no goce, pa' que tu pase fatiga, niña, y de tu cuerpo no goce, pa' que tu pase fatiga, niña, y de tu cuerpo no goce. Ay, porque la ha visto tu gente, ay, porque la ha visto tu gente, y tú quieres que yo diga, que Dios no diga. Y yo no puedo negarlo. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!